¡Hola mamá! Hoy te voy a hacer un pastelito delicioso. Es de chocolate, es alemán y tiene muchas, muchas cerezas. ¡Vamos a ver cómo se hace! Aquí están nuestros ingredientes. Continuemos con la receta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mezcle otra vez mis huevos por 5 minutos más Y al incorporar los ingredientes secos Uno tiene que hacer todo lo posible por no tronar todas las burbujitas Lo mejor es que se mantenga lo más espumoso posible Luego le ponemos la mantequilla Y continuamos incorporando lo mejor que se pueda Sin que se baje tanto la espuma Bueno, a ver qué pasa Porque pues se me apachurró un poco ¡Gracias! 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 se me estaba olvidando lo de la gelatina se tiene que disolver la gelatina en el agua recomendada y después dejas que se remoje mientras tanto puedes hacer tu otra mezcla y después la incorporamos a la mezcla de la crema la mezcla de la crema y aquí está nuestro pastel listo para decorar está frío y listo para cortarse la mezcla de la crema y 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 ¡Ah! ¡It's so pretty! ¡Feliz cumpleaños, mamá! ¡Qué bonito! ¿Qué es el mío? Un poco borrachito, pero ahí está. ¡Feliz cumpleaños!